Hola Youtube, hoy os traigo un nuevo vídeo y va a ser sobre Whatsapp Este vídeo va a ser muy cortito porque solo voy a explicar como quitar los dobles tics azules que salen cuando leen los mensajes la otra persona Bien, es muy sencillo y primero voy a explicar los tres tipos de tics que tiene Whatsapp Bien, tenemos un tic verde que significa que se ha enviado el mensaje Dos tics verdes, significa que el mensaje le ha llegado a la persona Y dos tics azules, significa que la persona ha leído el mensaje Pues este tipo de tics son los que vamos a aprender a quitar en este vídeo Porque hay muchas personas que no quieren que las otras sepan que han leído su mensaje Para que no las controlen y cosas de esas Bien, pues lo primero será irnos a nuestro Whatsapp A ver, pongo la contraseña esta de siempre Vale Bien, una vez aquí le damos al botón derecho de nuestro móvil Este de aquí Puede ser otro o que no tenga En el caso de no tener aquí arriba salen como tres puntitos Pues esas son vuestras opciones Bien, botón derecho Y damos a ajustes Bien, una vez en ajuste nos salen dos, cuatro, seis cosas Pues tenemos que darle a info de cuenta Aquí Aquí después de darle a info de cuenta le damos a privacidad Y aquí podemos pues cambiar muchas cosas No solo lo de los tics Podemos cambiar que la gente no pueda ver nuestra última vez Que hemos estado en el Whatsapp La foto de perfil que no la vean cierta gente Por ejemplo Que no la vean todos Y yo no los tengo que no puedan ver mi foto Y el estado pues también se puede cambiar para lo mismo Bien Pero donde yo quiero llegar está un poquito más abajo Aquí es Confirmación de lectura Bien Pues esto es Si lo tenéis marcado Entonces cuando leáis un mensaje Pues va a salir los tics azules a esa persona Y si no queréis que salgan pues Solo le tenéis que quitar la casilla Y ya está La gente que te envíe mensajes no sabrá si los has leído Solo le saldrán El tic Un tic verde Como que Le ha enviado O dos tics verdes con que lo has recibido Pero no los tics azules de que lo has leído Bien Pues esto es todo Espero que os sirva Ya que haya personas que no les gusta Que las controlen tanto Bueno Nos vemos en otro vídeo Y Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Pues darle like Y suscribiros Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!